Sí, bueno, nos reuníamos con los empresarios del municipio, tanto aquellos que tienen comercios como los restauradores. En Aría yo creo que la gastronomía es un fuerte y lo que presentábamos es una campaña durante un mes, durante este mes de Navidad, para promover el consumo en el municipio, el consumo de producto local, ayudar al pequeño comerciante, al que tiene el supermercado, al que tiene el bazar, al que tiene esa pequeña ferretería, pues que puedan sentirse apoyados por nosotros que los vecinos que quieran comprar ahí van a tener un descuento por llevar una tarjeta que ofrecemos desde el ayuntamiento y luego van a haber unos sorteos de un viaje a Tenerife, unas estancias en el mismo espacio del municipio, en esas casas rurales que tenemos por ahí y luego también la promoción del producto gastronómico local. Le hemos propuesto a los restauradores que quieran sumarse, que elaboren un plato, una tapa y que durante un mes se pueda consumir en cualquiera de esos establecimientos una tapa y bebida por 4 euros.